Buenas tardes, buenas tardes de República Dominicana, gracias por estar con nosotros de nuevo en esta escena de sol de la tarde. Como cada tarde saludamos a los dominicanos de aquí, a los dominicanos de allá, con la correspondiente dispensa, doña Consuelo Despradel, que estará ausente. De nuevo esta tarde, trabajó toda la mañana. Aunque Lea está paseando, Consuelo está trabajando. Miren, primero permítanme dar desde aquí un saludo, un abrazo virtual, pero afectuoso, de solidaridad al gran amigo que logré en Willy Rodríguez, quien es el director de la emisora competencia de esta, la Z-101. Don Willy está interno en Sedimat y diagnosticado de COVID, aunque no es tan intensivo, porque no es tan intensivo, como se quiso presentar en un momento determinado, sí le han estado suministrando oxígeno, porque tuvo un déficit de oxígeno en un momento determinado. Sus niveles bajaron y se le suministró oxígeno. Tengo el informe del mediodía de hoy, de que se recupera, que ha tenido recuperación satisfactoria, y que ha ido superando, y en una franca mejoría. Un abrazo, que Dios lo bendiga y lo cuide. Miren, yo quería esta tarde referirme al tema del Código Penal, porque aquí se escondió el código, después de la aprobación de la primera lectura, el show de los... ¿Cómo era que le decían a los brownies marihuana... Ah, brownies ecológicos. Después de los brownies ecológicos, de las denuncias, de la persecución, de la captura, apresamiento, medida de coerción a la que lo envió, que parte también de las mujeres que protestaban, las justificaciones no son aceptables, pero bien. Se escondió el tema y en la Cámara de Diputados se siguió trabajando y evidentemente que se rindió fruto en estas discusiones. Y hoy se cuenta ya con un informe y con unas modificaciones a lo aprobado en primera lectura, que penosamente, en el caso del aborto, no implica modificaciones de ningún tipo. Yo pensé que en las exenciones que contiene el artículo 112, iba a contemplarse por lo menos dos de las tres causales. Cuando un médico incursiona en un proceso para salvar la vida de la madre porque esta está en peligro, está exento de ser perseguido por acometer aborto. Cuando el médico proceda a un instrumento, un aborto, porque la vida del feto no es viable fuera del útero, no es viable, segunda, causal, también no será el médico perseguido. Son dos exenciones que debieron ser contempladas allí. Pero bien, no escucharon los diputados, hablé con Alfredo Pacheco, mi admirado amigo, gran legislador, no me entendió y parece que no hay voluntad en ese sentido. Penosamente, están entrando en contradicción con un mandato de la Constitución. Más que entrar en contradicción, lo están odiando para hacerse los graciosos con la Iglesia, que en ese aspecto tiene una actitud irracional. La Cámara de Diputados también, el día de hoy, aprobó el contrato Apache. El contrato Apache es aquel que suscribe a la República Dominicana con una empresa exploradora y explotadora de petróleo que trabajará en las playas, en las costas de San Pedro de Macorís, donde en una misión que yo estuve participando junto a Pelegrín Castillo, de quien aprendí muchísimo al respecto, se descubrió bajo la orientación de una misión cubana que en esas playas de San Pedro de Macorís, también en las playas, en la bahía de Baní, de Ocoa, también en el lago Enriquillo, también en Puerto Plata, hay petróleo y gas natural. Hay petróleo y gas natural. Esta empresa, la Cámara de Diputados hoy conoció la aprobación de este proyecto, es una buena noticia, lo aprobamos. Más adelante vamos a hablar del tema de la ley que modifica el tema de la investigación para concentrar las actividades bajo la coordinación del DNI, las diferentes agencias de investigación. De eso vamos a hablar más adelante, pero es un tema sumamente importante. porque yo quería tratar hoy el tema también de Guiliani, del señor Guiliani en Nueva York, a quien le suspendieron su licencia. Y yo quiero tomar este ejemplo y analizarlo aquí en dos vertientes, en dos vertientes. Guiliani lo quiero ver en dos vertientes. Uno en el abogado que miente, el abogado que miente y falsifica información para llevar a alguien a la justicia. Y otra, el abogado que miente. Y la otra es cuando es el Ministerio Público que incursiona en falsas acusaciones, que es a donde yo quiero derivar. Pero no podré hacerlo porque espero que si tenemos un espacio esta tarde, después de las exposiciones de mis compañeros, podamos discutir este tema. Porque quiero vincularlo, todo esto, a lo acontecido en el país. El 15 de febrero del año 2020, cuando le dieron un golpe de Estado a Danilo Medina y al PLD, que todavía no se han enterado, pero aquí se dio un golpe de Estado, y se acometió una acción que pudo derivar en una guerra civil, en una confrontación civil, y eso va a pasar impunemente, y sigue la impunidad con ese tema. Y nadie ha llamado al expresidente de la Junta, a los exintegrantes de esa Junta, o a los que desde afuera accionaron con ese tema. Esto es una vergüenza que la sociedad dominicana sea indiferente con un tema tan delicado. Señores, aquí pudimos haber terminado con una confrontación interna en el país fruto de esa acción, y eso va a quedar impune. Esa es la actividad más peligrosa, después de la, de la, después de qué actividad, después de qué actividad, de las últimas dos décadas, las últimas dos décadas, la actividad más, tres décadas, es la última actividad más peligrosa que hemos tenido en el país. Esa suspensión de las elecciones, irresponsablemente, sin tener la Junta potestad, facultad, para hacerlo, lo hizo, peor todavía, cuando yo oigo a la señora Inver, que quiero que Consuelo la invite a este espacio, a Inver Brugal, ella da detalles que uno le dice, pero ven aquí, ¿quién fue que tomó la decisión? Pues no fue el pleno, pues no fue el pleno que tomó esta decisión, violentando la ley, y aquello quedó todo impune, y abogados mintiendo, y líderes políticos mintiendo, líderes políticos, que un algoritmo y qué sé yo, mintiendo. Vayan a ver el caso Guiliani, emblemático caso Guiliani, en Nueva York. Quiero proponer este tema.